Soy Raúl Benítez, director de la Biblioteca Anselmo Soiro Duca, ubicada en La Leonesa. Nosotros somos de la región 6, Chaco. Bueno, el objetivo primordial fue dar a conocer estas obras a la comunidad general y a los amigos del FEI institucional de la biblioteca. Como nosotros somos una biblioteca escolar, nosotros trabajamos mucho con imágenes. Y entonces, porque nosotros se lee texto, una imagen también representa mucho. Y buscamos en eso el objetivo que los niños puedan plasmar sus emociones, su estado de ánimo, su situación social también se refleja en eso. Y por eso pensamos que fue una opción, como se trabajó mucho con lectura. Nosotros quisimos dar el giro y tomar las artes como una herramienta más. Los resultados, o sea, la biblioteca trabajó durante el año 2020, le explicó todo lo que podía en la forma virtual. Y bueno, los resultados fueron positivos. Hubo muchos comentarios, agradecimiento de los artistas locales al reconocimiento de su trabajo. También podemos decir que se comentó mucho en la experiencia, en las localidades vecinas, porque nosotros estamos insertos en La Leonesa. Los otros artistas fueron de Las Palmas, también se sintieron desplegados. Y fue grato, fue reconocido, fue bien recibido por la comunidad en este periodo de asco. Y fue gratificante porque nos estimuló a seguir buscando nuevas estrategias para seguir desde la biblioteca aportando a la formación, a la trabajatoria de los alumnos. El trabajo se vio ya cuando se podía salir un poquito más. Porque las obras esas que figuran en la primera publicación, tuvimos que ir a la escuela, sacar las fotos, porque las fotos, los cuadros son trabajos realizados años anteriores. Entonces fueron plasmados en las galerías de todo el establecimiento. Y fuimos y sacamos las fotos, después las editamos y formamos la primera tanda de publicaciones. Se habló con el profesor que se iba a utilizar su trabajo, se avisó a la escuela también que se va a trabajar con nosotros. O sea, en toda forma virtual, era toda la comunicación. Y después con los otros trabajistas que son profesores de otras escuelas de las palmas, que trabajan en el primario, en el seminario, también se recurrió a sus celulares y se contactó. Es decir, ellos querían participar en la experiencia, si querían exponer sus trabajos, si querían dar su número de celular para contactar y dejar en el Facebook. Y todos se dieron. Y bueno, entonces empezamos a recibir sus publicaciones. También hacíamos el imitado, poníamos la música. Pero fue un trabajo individual porque mucho del personal de la biblioteca se encontraba en otra localidad, a 80 kilómetros, entonces era medio dificultoso todo el... Pero siempre tengo que rescatar el acompañamiento de la superdiscursora, Elisa Barbuena, que hacíamos entrevistas, reuniones mensuales, en donde ella bajaba, más o menos indicaba las líneas, qué hay que hacer, o sea, buscar distintas estrategias, o sea, son reuniones que realizábamos periódicamente y íbamos chequeando las actividades de toda la región. Yo pertenezco a la región 6 y mi supervisora Elisa Barbuena. Y entonces con eso se trabajó en forma virtual, siempre con el seguimiento y el asesoramiento de la supervisora y colaboración de los compañeros también, porque nosotros nos habíamos... La biblioteca, la hacemos hoy, nos presta su servicio a la escuela primaria 4535 y también a una escuela secundaria, que es la FENSE número 35. Y ellos se contactaban vía celular con los profesores y hacían su acompañamiento virtual como pareja pedagógica. Y así se fue plasmando distintas actividades en el FEI de la biblioteca. Y sí, fue un acompañamiento, un trabajo en equipo, a pesar de que muchas veces los presencianos se identificaban, pero siempre estaban en contacto, se comunicaban lo que se iba a hacer, se mantenían en contacto con la biblioteca de la escuela, todo. Durante el 2020, las bibliotecas desplegaron todo, todo lo posible en estar en contacto con los usuarios. Y buscaron distintas estrategias, todo en lo virtual, para estar en contacto con el estudiante, con el docente y el profesor. Se crearon lazos muy fuertes en este año 2020, en donde se vio el despliegue, la fortaleza de toda la institución. La biblioteca siempre estuvo presente, en forma virtual, muchas veces también en forma presencial, porque al ser una localidad chica, había cierta movilidad. Y se prestó el libro a los profesores de la zona, se iba, se abría la biblioteca, se prestaba material físico, con todos los recaudos necesarios, por supuesto. También se recibía comunicación telefónica, y los estudiantes pedían algunos materiales, porque seguían las clases virtuales, seguían los exámenes virtuales, y los chicos, hay un terciario acá cerca, que mi padre era antes y marido antes de ser, y pedían material para su exámen, material físico, reglas, cuadras, porque tenían que hacer su exámen, también virtual, y necesitaban de cierto elemento, de geometría. Y la biblioteca también asistió en esos casos, cuando era urgente en ese aspecto, que necesitaban material, de tu vida. Yo creo que como institución, la biblioteca estuvo presente, se fortaleció con todo este proceso de inserción, dentro de la escuela, y yo invito a seguir trabajando así, a seguir fortaleciendo el sistema bibliotecario, en la provincia del Chac, en todo el país, y también agradezco el acompañamiento, de la supervisora, en todo este proceso, que estuvo siempre, nos acompañó, nos asesoró, y iba evaluando los trabajos, y dando el ok, y estamos muy conformes con el desempeño, y supongo que sí, que el proyecto continuará, inclusive hace poco me llamó el profesor, y quería pegar otro de su trabajo, en una de las galerías, que yo creo que el arte es sumamente importante, para el desempeño de los alumnos, en su formación total, integral, y bueno, muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.